¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, esto es como el salto de obstáculos Finalmente voy a tener que bajar toda esa gordura que traigo ahí como pingüino Oigan chicos, en lo que corro aquí Vayan ahora a los canales de Erzy y de MiaZap Estarán aquí abajo en la descripción Ah, ya me dejaron bien atrás estos noobs ¡Órale! ¡Y aquí estoy! ¡Aquí estoy atrás de ti! Ya estoy hasta adelante Ya llegamos, ya llegué, ya llegué ¡Ya llegué yo también! ¡Yay! Ahora sí presenta bien tu video, Dave ¡Perdón por la entrada! Es que me atraí de un ataque Es que Erzy, o sea, dice ¡Quítate! o algo así dijo ¿Qué me puso en frente de mí? ¡Ay, no puedo meterme! ¿Quién es esta chica? ¿Quién es ella? ¿Eres que vente para acá? Estoy jugando ping pong con Dave ¿Entonces yo con quién estoy? Sí lo estás jugando ¡No! Eres que vente para acá El seguimiento estaba bien mal ¡Ay, ya vi! ¡Ya vi! ¡Ay, no puede ser posible! ¡Ay, no, no! ¡Qué risa! En serio, lo siento ¡Ay, soy un ángel! ¡Ah, no es cierto! ¡Es una chica que está en frente! No eres un ángel Eres un demonio ¡Ay, no! ¡Tenía alitas! Alitas de demonio ¡Ay, no! ¿Te van a decir los suscriptores de Dave Que estamos bien drogadas? ¿O qué rayos? ¿Quién sabe? ¿Pero qué? ¿Qué tengo que hacer? Ah, no sé Esta es la papa caliente Tienes que pasar la bomba Antes de que explote ¡Te la bomba! ¡Te la bomba! ¡Te la bomba! ¡Te la bomba! ¡Ay! ¿Te la bomba? Y aquí ya es en los restos De mi asaf ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tú, tómala! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué me explotó? Aquí ya es en los restos De... ¡Ja, ja, ja! Iré a llorar contigo, Dave Hola, mía Estamos en el cielo ¡Ay, creo que sí! ¡Mira eso! ¡Mira un angelito! ¡Ay, yo me morí! ¡Ja, ja, ja! Mira, pero ya hay un angel Hay que decirle Que nos abra la puerta Sí, ábrenos la puerta, señorita ¿Cómo se llama? Galaxy Girl Land Ábrenos la puerta ¡Y miren! ¡Hola, Erci! Ahora que estamos los tres juntos Podemos hacer fiesta Y comer pizza Para siempre Sin engordar Ok, a ver Tercer buen intento De hacer una intro Decente del canal ¡Mira! ¡Vete para acá! ¿Dónde? ¡Mira! Ok, lo siento Lo siento Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí, aquí Aquí, aquí Ya Vamos a respirar Inhalamos Y exhalamos ¡Cataprieto, amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Así? ¡Cataprieto, bebé! ¡Ay! Me salió un gallo Oigan Oigan Cuando uno intenta hacerlo bien En serio Pero no le sale ¿Cómo hago esto? Con las flechitas Arriba y abajo No te voy a dejar ver No te voy a dejar ver No te voy a dejar ver No me dejan ver De hecho Hay un tipo con alas Enfrente de mí Y está Listo, ya Ya lo tomé ¡Ay! Ya perdí No Vamos 5 a 5 No se vale 6 a 6 Ay, no puedo ver nada Porque me están estorbando ¡Qué guay! ¡Cataprieto, bebé! ¡Cataprieto, bebé! No veo nada Quítense, prole Este minijuego Se llama Sobrevive al avión En llamas O al impacto De avión O al choque de avión Así que Ok Elijan sus lugares Yo quiero hasta atrás Bueno, no No tan hasta atrás ¡No deja entrar ¡Esa señora! Morí ¿Por qué morí? ¿Ay, dónde? ¿Ay, dónde? ¿Dónde? Acá La parte de arriba Del avión No tiene No tiene nada Ay, hola Dark Hola Ok Estamos listos Para salir volando Estoy jugando ping pong Con mi amigo Friendly Ah, no es cierto Con mi amigo Willy Dark, tenemos un problema Se estrelló Y creo que fui El único sobreviviente No, yo también Sobreviví Pero caí en el piso No, pues a mí me dice Que sobreviví Y que tú Sí sobreviviste Sí, sobrevivimos Al impacto Minijuego Minijuego pasado Sí Ay, no puede ser Muy bien Chicos Este minijuego Se llama La carrera Hacia abajo Y tenemos que Pues como su nombre Lo dice eso Ir a una carrera Hacia abajo Ir bajando Ok Quítate esa manta A un lado Yo debo Yo debo salir primero Ahí Ahí voy Ay, no puede ser Me están ganando Ok, voy en primer lugar Eso me gusta Ay, yo creo que voy Último Esto es como Como el Mario Kart Tengo que aventajar A todos Me confundo Con tantas personas Que hay aquí Diles así como yo Quítense noobs Quítense noobs Oye, qué energética No, 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 no Con ganas Quítense noobs Ay, yo me quedé Hasta el último en esta Nunca he sido buena Para correr Listo Ya acabé No, creo que me ganaron Bueno, eso lo sabremos En 30 segundos Creo que me da tiempo Para hacer una decente intro Otra vez A ver Acabo de llegar ¿Dónde están? Eh, sí Quedé en primer lugar Chicos Quedé en primer lugar Ah, quedé en primer lugar Sí Prueba de intro Número 777 ¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran El día de hoy? Bienvenidos a un nuevo Video de Roblox Al canal Eh, sí ¡Sí! ¡Yay! 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 Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿cómo están? Es que Dave no nos presentó O sea, yo estoy esperando Que diga mi nombre Sí Sí las presenté Nosotros nos presentamos solas Yo soy Erzy Y ella es Mía Yo soy del canal Alcres75 Y ella es del canal Míasas Gracias Dave por presentarnos De nada De nada Ok, este minijuego Se trata de matarnos Con a cucharazos Y a Y a láseres No le entiendo Yo tampoco Oye, me mataste Uy, ya te vas Ah, jajaja Creo que soy un poco Ay ¿Quién me mató? Niri ¿Quién me mató? Chicos Ah, ya vi Moraleja Moraleja Nunca utilicen Un tenedor Oigan Me quedé atorado Con mi gordura Me quedé atorado Con mi gordura ¿Dónde? No, ya salí Ay No, no, no Es que hay un chico Que me quiere matar Y ya no puedo matarme Se acabó el juego Y nada más maté A una persona A ver Alguien tiene un sándwich En su hombro Y ya se acaba de caer Creo Ah, no, no, no No es cierto Yo tengo un gato Tienes un gato Tienes a Julie Tienes a Julie En tu hombro Yo tengo una almohada Que me acaban de dar Ah, pelea de almohadas Ok, ok Pelea de almohadas Pelea de almohadas Quítense, noobs Quítense Quítense a todos Ay, no, 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 no Ya me tiraron Ay, mira nada más Me deshice en el infinito Ustedes tienen mascotas Y yo no ¿Por qué? ¿Por qué no te las compras? Ay, qué es lo que sea por eso ¿Cómo dices que hay que comprar mascotas, Cersei? No, 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 no Pero te las compras con Robux Ah, sí, también Bueno, sí Sí, tráigame una pizza doble Con doble de cada ingrediente que tenga Ok, sí Ajá ¿Dónde? Ok, sí A la dirección de la calle de Roblox Ahí, bueno, eso ¿Dónde estás, Dave? ¿Por qué hablas así? No sé Ya me está dando miedo Me da miedo Estaba ordenando una pizza Estaba ordenando una pizza En la caseta telefónica que hay aquí al fondo Y mientras esperamos el siguiente minijuego ¿Y dónde están ustedes? No hay mucho material No, de hecho tienes que ir al que está en rojo Sí, sí, sí Tienes que ir al que está en rojo ¿Y cuál está en rojo? Ah, no sé Empieza a parpadear Y entonces Ah, ahí está No, más bien es quitarse del que está en rojo ¿En serio? Ay, me digas No le das mal a la dirección de esa manera ¿Eh? Te está queriendo trolear ¿Para qué? Quiero matar Que se me muera Soy malvado Casi me voy Casi me muero Casi me voy para allá Cuente Córtalas Córtalas Con frutas Sí, sí Porque ahora no puede ser No, Jan Yo 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 este Ay, 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 ay Ok Ay No puede ser Oigan, esto se pone más difícil Imagínense Nos estamos quedando sin espacio Ay, no Que se mueran los de allá Ay, ay, ay No Ay, no se vale Me va a seguir Adiós 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 a esas personas de ahí Ay, ay, ay Ok, estamos entre vosotros tres No 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 Se cayó el mío Mundo cruel Nada más esa chica donde se quedó Precisamente tenía que estar una sola en esa plataforma Tengo una colita Tengo una colita sensual de pingüino Déjenme la colita sensual de pingüino Me persiguen por mi colita sensual Mi trasero sensual es hermoso para los subs Ay, qué es esto La vibration Hay que evitar que te golpeen los cubos esos que vienen desde allá Oh, ¿en serio? Sí A ver No le hagas caso si Dave te dice que tienes que ir hacia los cubos Sí, ya, ya no le voy a hacer caso Ay, ay, ay Tienes que ir a los rojos y esperar a que te peguen No, ya no te voy a creer Ven hasta donde llega Dave por ganar, ¿eh? En serio Ajá No Ay Es que él es bien extremo, ¿ves? Y se quiere ir hasta adelante para demostrar que es bien pro No, mira nada más por andar mirando donde andan ustedes ya perdidos ¡No se vale! ¿Qué me tocó? Nos mataron No se vale Estamos en el cielo, Dark Mira, un ángel Hay un ángel aquí Ustedes se quedaron con el ángel y ¿por qué yo me quedé abajo? ¿Por qué? En el infierno Con lava y toda esa lava cayendo Con lava y todo eso Aquí estoy, aquí estoy No, ahora vete Quédate donde estabas Ya vengo contagiada No Viene a pervertir el cielo Ve mis cuernitos aquí No son de gato Son de diablito Sus cuernos de diablo Disfrazados de orejitas de gato ¿Cuál es este? Este es un juego raro de misil incoming No sé de qué trata Instrucciones Oh, claro, claro, claro Creo que aquí los misiles caen desde el cielo, chicos Entonces tenemos que tener cuidado por arriba Y tenemos una ¿Por qué tengo una piedra? ¿Y para qué es la troca? Me tengo que pegar en la cabeza Ahí vienen los misiles, chicos Ahí vienen los misiles No tenemos que dejar que uno toque el suelo Porque si dejamos que uno toque el suelo Se acaba el minijuego Oh, por Dios Oh, por Dios Ay, no inventes Son un montón A ver, ahí está Estoy intentando lanzarle Ahí tenemos a uno Ahí Ahí está Sí, ya Ahí vamos Ok Ay, no Están mochas No 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 Ya explotamos Ay, no Pues estaba muy difícil ¿Quién fue el noob que no le pegó? Ay, sí Yo no sé Saludos en el chat a las personas A los brito amigos Y dark crazy followers No sé cómo se llama tu fandom Crazy Y a los mia zaffers A los mia zaffers Jamás mataría a mi mia Alguien está diciendo Ay, qué bonito Ay, qué bonito La voz mataría a mi mía Ay, miren Yo no estaba leyendo el chat Soy un mala Ay, pero no hay esto Ay, tu chica es mi escritora Hola Sí, tenemos aquí a los brito amigos A los mia zaffers Y a los crazies Aquí viéndonos jugar como noobs Y nosotros ni les hacemos casos Pobrecitos Sí, pobrecitos Saluditos a todos los que nos encontraron Saludos Saludos a los que aparecen Sobre todo en el video Y en el chat Porque son súper sensuales Como fritosaurio Sí Ok, tenemos Esto Esto es de split No tenemos que Que caer Ay, no Ya me caí Miren nada más No sé dónde estoy Mi cuerpo flotando Como todo el gordo que es Ahora sí flota Miren Ahora sí floto Miren aquí está dark crazy Con su gatita en su hombro Con una bufanda de invierno Que no tiene sentido No, pero era la única que había Yo solo tengo un pajarito de Twitter Yo no tengo nada Y si mi gatito se va a comer a tu pájaro Ah no, si no Eso es un perro El gato hace como perro Es que es un gato de Roblox Es especial Le hace wow wow No era ¿Cómo hacen los gatos? Bueno Ay, yo quiero una mascota ¿Cuál quieres? Yo te la regalo Ay, sí, ¿no? Bien rica Bien rica, bien rica Erzy Bien rica Erzy tiene Erzy tiene muchos Robux De todos los que le Robux Que le deja propina Silencio Es un secreto Es que tengo mi tienda de camisetas Ah Erzy está en lo del Erzy está en lo del mercado negro Erzy está en el mercado negro de Roblox Traficando camisetas de Sims Ni modo Ay, ya me morí por estar Pensando en Pensando en cuál es su próxima camiseta Sí, exacto Ay Ay, por Dios Dios mío Este juego de Espírenme, ya me morí Ya me morí Ay, de veras Creo que ya no me ya me morí ¿Por qué en el chat dicen ¿Estás grabando, doctora? ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Quién es doctora? La doctora corazón Deben estar hablando de Erzy Erzy está grabando Y uno así le pone Entiendan que ya no puede leer el chat Así en todas mayúsculas y gritando Entiendan No se agarra de las greñas No puede ser Wazowski Algunos centímetros más tarde Y Carlitos Lechuga le dice Pero no grites O sea, hasta casi pudo escuchar el grito Es grito, pero se escuchó Entiendan que no puede leer el chat Sí Y Carlitos, pero no grites Mía Mándeme ¿Quieres que te done para unos pantalones? ¿Por qué? Es que como que Porque están un poco rotos No sé O sea, Erzy haciendo de veros Mis pantalones a la moda No es cierto Yo me estaba ofreciendo No, ya no me cuento Pobrecita O sea, aquí mostrando que tiene un montón de Robux que donar O sea, le sobran, ¿eh? Chicos, si quieren donaciones Erzy es la más indicada No les digas que sí se la van a creer Robux, espérate Váyanse un bote, váyanse un bote, váyanse un bote Estoy en un bote Ok Es el que menos tenga, ¿no? No, este es nada más dice el Es el que menos Los botes que se hunden Pero quién sabe A ver, vamos a ver Este no se hundió No No es el que más tiene Hay una probabilidad que se hunda, ¿no? Se hundió el azul y ahí yo estaba Ay Ahora estoy en el cielo Voy a tener que espectarlos A ver, te estamos viendo a Dark Crazy aquí como en Animal Planet Ayer Oye Y está Se va a hundir este Hay que irnos a No, espera No, no se va a hundir este No lo entiendo No Sí Ver esto desde afuera Su risa malvada Ver esto desde afuera fue lo mejor Ay, qué feo Yo quería ayudar a los indígenas No, es cierto Ya me pasé Ya me pasé Perdón Ven acá Ven aquí Vamos a hackear su cuenta Ay, no no es cierto Sí, sí, sí Róbenle todos sus robux No, sí está bien bonito Está bien bonito tu atuendo No, no te creo En serio Claro, está bien bonito tu atuendo Sí, claro No, en serio Yo para que no la hackeen Para que no le quiten sus robuxes Ay, no, mía Está bien bonito tu atuendo Ahora sí Ahora sí me dice Chicos, les recuerdo Que los canales de Mia Que está aquí enfrente de mí Yay Estoy brincando Y de Erzy Derp Crazy 75 Que está ahí corriendo Por ahí Están aquí abajo En la descripción del video Chicos Espero que el video Les haya gustado Y también va a estar El enlace del servidor De Roblox Para que se metan A jugar Y se diviertan Tanto como nosotros Y espero que ustedes Y les dejen hacer Sus saludos bonitos No, déjame Déjame A mí me dio mucho gusto Que nos invitaras A tu canal Muchas gracias Y de lo que me diste Malas instrucciones A ver si nos invita Más seguido, ¿no? Un placer Y un saludo A todos los subs Que nos acompañaron Durante toda la grabación De este video Y pues Una islera Qué bonitos Qué bonitos Así todos súper bonitos Qué bien Bravo por ellos Y nos vemos En un próximo video De Roblox En el canal Hasta luego Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina